Todas ubicadas Larcaron El Handicap Especial Italia Sale a comandar las acciones el 5 Soy Rubia Tomar la cabeza de ventaja La sigue por dentro el 3 Olena que le plantea lucha A un cuerpo por fuera Se viene ubicando el 10 Super Blue A un cuerpo y cuarto Acción abierta del 13 Squiddy Champ A medio cuerpo por dentro Lo viene haciendo el número 8 Salidora Ave A dos cuerpos por fuera Lo hace el 12 Benjamina A la cabeza por dentro Lo hace el 6 O una trek 26.95 Los 400 iniciales Están en la recta opuesta Enseña el camino el 3 Olena Con medio cuerpo de ventaja Sobre el 5 Soy Rubia A medio cuerpo por fuera Lo hace el 10 Super Blue A un cuerpo y medio Lo viene haciendo el número 13 Squiddy Champ Avanzando por dentro Lo hace el número 8 Salidora Ave A dos cuerpos y cuarto Lo hace por dentro El número 6 Soy Rubia A tres cuartos de cuerpo Por fuera corre el 13 Squiddy Champ A la cabeza avanzando En el medio Lo hace el número 8 Salidora Ave A un cuerpo y cuarto Por fuera Comienza a rimar el número 12 Benjamina Al pescueso por dentro Hace lo propio El 6 O una trek 1.16.26 Los 1.200 metros de carrera El 3 adelante Olena Corre con un cuerpo y cuarto La sigue el 10 Super Blue Abierta Corre el 13 Squiddy Champ Por dentro Salidora Ave Abierta Lo hace el 12 Benjamina En los palos Corre el 5 Soy Rubia Ingresaron En la recta final 500 para el disco Por dentro el 3 Olena Por fuera lo hace el 8 Salidora Ave A la cabeza abierta El 10 Super Blue Cuarta por fuera Lo hace el 12 Benjamina La milla En 1.41.83 El 3 Olena Adelante Dos cuerpos y cuarto La sigue por fuera El número 10 Super Blue Abierta Corre el 12 Benjamina Por dentro lo hace El número 8 Salidora Ave En los últimos 150 De carrera El 3 Olena Tres cuerpos y cuarto Sagrandola Puntera 40 metros Para el disco El 3 Olena La defensora De Estudio Engula Ganó el Handicad Especial Italia Y cruzaron el disco El 3 DelIGUE Los cuerpos y cuarto Sigue Como Gracias. Gracias. Gracias.